Voy a enseñar rápido, os he enseñado el vídeo de compra por TikTok, pero bueno, lo voy a enseñar ahora por aquí Cuatro cosas de Mercadona y un poquito de su peco, ya que ya no tenemos nada más que comprar Porque entre la compra que hice el otro día, lo que ya teníamos en casa y esto, hasta el mes que viene ya no tengo que comprar nada Así que os lo voy a enseñar todo rápido, empiezo por Mercadona que son cuatro cosas de nada y luego seguimos con su peco Este gel para el UVC de cereza, que la verdad nunca lo he probado, siempre usaba el azul Pero me lo han recomendado así que voy a probarlo Y quita mancha para las manchas de Logan Una bolsa de pienso para los guaguas Una lata también para los guaguas Lo voy a ir guardando porque como tengo todo aquí encima, tengo que hacerlo al revés Luego he cogido salami porque como tengo pavo braseado, jamón york braseado, que os lo enseñé en otro vídeo Me faltaba solo el salami Queso mozzarella Queso entrepinares de este para Logan que le encanta en noche y está buenísimo Antes comíamos el jabarti, pero ahora me gusta más este Y queso cuadrocosos Queso potás para las tostaditas, para las fajitas, para las ensaladas, lo que sea Queso fresco para Logan, para nosotros Toma, toma Dale el agua amor Y fresa congelada para los batidos Así que esto es todo lo que hemos comprado en Mercadona Y ahora después os enseño lo de su peco He cogido dos de estos de los nubes, los fideos chinos de pollo Coge los de Mercadona, estos nunca los he probado, pero bueno los probaré Para cualquier cena rápida, la verdad es que me gusta tenerlo Dos mangos, uno para congelar para los batidos, como bien sabéis Y otro pues para guardar para las ensaladas, que también nos gusta muchísimo Luego, galletas safari de estas que en mi canal, esto está rica de toda la vida Para mí me gustan, la verdad Arroz integral, que no teníamos Como hemos estado casi un mes fuera de casa, tengo que reponer la despensa de la pasta Así que he cogido Tiburones Estrellitas para las sopas de Logan, que me gustan mucho Bueno, y a nosotros también Espaguetis integrales Oh, se nos ha tenido que olvidar ¿No los hemos dejado? Los espaguetis finos He cogido dos sobres de estos para los muslitos de pollo Que a veces que no sé con qué hacerlo la salsa o el sabor Y digo, mira, tiro de esto Además es súper lindo, porque te viene con la bolsita, lo hecha los muslitos al horno Y tiras A la ajilla al toque de perejil Y barbacoa Mantequilla sin sal para mis tostaditas Que de hecho mañana lo voy a desayunar porque me apetece un montón Pastilla de abalcreen sabor cocido Que también me gusta mucho utilizarlo para los guisos Aunque no haga cocido, me gusta más ese sabor Que a lo mejor el de carne o el de pollo Aunque también tengo ahí en la despensa Una bandeja de aguacate Pideos chinos como noodles Que me encanta con soja, pollo y pimiento Espectacular Unas hamburguesas de pollo de estas Que las uso Tanto para las hamburguesas como para las ensaladas pesas Zanahoria rallada para las ensaladas Queso provolone que me gusta para echarlo en la pasta Y luego gratinarlo Espectacular Luego, sé que esto no es lo mejor Pero He lo probado en las vacaciones Y me saca de muchos apuros Sobre todo en las cenas Así que De la marca Calnord Además tiene aceite de oliva No sé qué tal están de ingredientes Pero bueno He cogido Dos de ternera con estrellita Y una de sopa maravilla Como el otro día que estaba Sola Me tocaba bañarle Estaba muerto de sueño Tenía que preparar la cena y tal Mira lo puse Coge un sobre Lo puse en la olla Eché un poco de agua Y se me hizo la sopa Que sí, que también tengo caldo Y puedo echarlo fiel Pero es que esto la verdad Que muchas veces me saca de apuros Así que Como lo he probado Y creo que le gusta bastante Pues mira Por tenerlo no pierdo nada Lentejas pardinas Para hacer algún día lentejas Que ya me apetecen bastante La verdad Pimento de piquillo Pues para hacerme con una tostadita De pimiento con atún Que tiene que estar espectacular Estos nachos Que me han dicho que están buenísimos Así que Voy a probarlos Dos botes de garbanzos Igual ya para una sopita Un cocido Viene divino Dos cablos de pollo De estos reducidos en sal Que nos gusta bastante Dos botes de judías Que es que tenía que Tenía que de verdad La dispensa de las conservas La pasta y eso Estaba vacío Así que Lo he cogido Para ensalada de judías O una judía blanca Que también me gusta mucho Estos tomates De kumato Que para mí son los mejores Están espectaculares Son así Tipo rojo Verdoso Están buenísimos De sabor Os lo recomiendo Dos kilos de zanahorias Porque las uso mucho Tanto para los guisos Luego quiero hacer la judía blanca Yo uso muchas zanahorias Estas galletitas Para luego Que se las hemos abierto Porque estaba llorando Y para que me dejase grabar Le he dado una galletilla A lo mejor le he hecho Un puñadito de cereales Con una poquita leche Y se lo toma para merendar O algún tentempi Así como ahora Le doy una gatita Y como son chiquititas Mirad Son así chiquititas Pues Se lo doy Y listo Luego Dos de leche entera Para ello Porque yo tengo todavía Pure de patata Nunca he probado El de marca Carrefour Siempre he solido coger El de Mercadona Pero bueno He cogido esta vez El de Carrefour Un coco Para congelarlo Para los batidos Brócoli para Logan Porque aquí no nos gusta Guisantes Porque judías verdes Tengo Calabacines Cebollas Tengo de todo eso Luego he cogido Aprovechando la bajada De precio al 40% Valía 2,85 Y lo he cogido A 1,71 Esta pasta fresca Rellena de jamón Yol y queso Que tiene que estar buenísimo Además creo que esta marca Es bastante buena De hecho podría haber cogido Otro paquete La verdad Pero bueno Solo hemos cogido uno Así que mañana A lo mejor Nos lo comemos Con un poquito de nato Y tiene que estar Buenísimo Y luego ya creo que Es por último Si no se me olvida nada Que creo que no se me ha olvidado Ya nada No Hemos cogido Aprovechando también La bajada del precio Estas pizzas Valían 3,15 Y la hemos cogido A 1,57 Al 50% De descuento Las dos pizzas Pequeñitas Pues eso A 1,57 Entonces hemos cogido dos Y no he cogido más Porque no había Si no Os puedo asegurar Que me las iba a llevar Casi todas Os voy a dejar algunas Para no ser tan así Pero iba a coger más Las congelo Y cuando haga queso Cualquier cena Nos cogemos una pizza cada una Y listo Voy a recoger todo Voy a preparar la comida Porque ahora viene mi hermana A comer Luego nos vamos a la piscina Por la tarde Y ese es el día de hoy Así que nada Bienvenidos A un nuevo vídeo Mirad chicas Estoy liada Con el armario de Logan Zapatos que ya le valen Aquí tengo zapatos Que no le valen No le valen No le valen He colocado más o menos La ropa de ahí He colocado esto ahí Súper bien organizado Esto lo tengo que seguir organizando Lo de ahí arriba También tengo que organizarlo Mejor Esto ya es toda la ropa Para este invierno Ahí tengo ropa para el verano Que viene Sábanas Mantas Y estoy aquí liada Pero es que O sea Mirad todo esto Ropa para ahora Ropa nuestra Que acabamos de quitar Del tendedero Una lavadora ya tendida O sea Es que mirad 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 Ni que pues la habitación Aquí todavía estoy liada Con ropa que he sacado Que ya no le vale En fin Pero mirad Increíble Chicas Mirad Habitación Habitación ahora sí Recogida De excepción de eso Que es que eso Tiene que estar así Porque no hay otra manera Por ahí tenemos un regalito El tendedero Que ya lo tengo que recoger Porque es toda la ropa seca Ya le cambié la cama Bueno le cambié Le cambié las sábanas Que le lavé esas Que luego se las tendré que poner Porque esto es como la colcha Por aquí Todo despejado Y lo más importante Tengo colocado El armario O sea Mirad Que liberación De hecho me sobran Como dos espacios Que eso antes era imposible Porque tenía Mil cosas Por todos los lados Ropa de verano Toallas de piscina O sea Ropa de verano Para el verano que viene Que cuando os acabe Este verano Ahí pondré Lo que yo creo Que le va a valer Para el año que viene Sábanas de cuna Y de cama Mantitas Y sus batas Para el invierno Estos dos cajones vacíos Por aquí tengo Cosas guardadas En esas cajas Aquí tengo Baberos Chupetes Por aquí no se lo que había Cosas del armario Aquí tengo todo lleno De mochilas suyas Los juguetes Que así es como Lo hemos podido colocar Cosas de ahora Y de para luego Pero esto lo tengo Esto si que lo tengo Que revisar todo Pero ya cuando os acabe El verano Cambiamos la balda De sitio otra vez Y volvemos a poner Aquí los zapatos Porque aquí están Más colocados Más organizados Creo que a simple vista Queda mejor De atrás son los que Todavía no le valen La zapatilla está Por casa para este invierno Las que sale Para la piscina Para sacar a los perros O tal Y bueno Las que le ponemos ahora Y ya también Me coloqué Todos los cajones Para el invierno Que aquí le puse Ay, espera Aquí le puse Todos sus pijamas De más gorditos A más finos Probablemente Le quedan grandes Porque tengo Talla 18 Que sí que le vale Y la talla 23 Que creo que le va a quedar grande Pero bueno A no ser que pego Un estirón y tal Y como son pijamas Y no son con pies Pues si queda grande No pasa nada Pero bueno Aquí tengo sus pijamas Uy, y estos son pues Todo chándal y pantalones De vestir Es el lateral Esto de aquí Son pantalones De 23 meses Que creo que le va a quedar grande Y todo lo demás Sí que le vale Luego en este otro cajón Pues tengo Las sudaderas Camisetas con cuello Y camisetas sin cuello Que toda la parte de atrás Son de 23 meses Y luego ya Todas las dos filas De adelante De 18 Y luego ya aquí Por último Pues tengo Estos bodys Que es que no tengo todavía Sitio para meterlos Entonces son para este invierno De manga larga He cogido Un pack de 18 Y un pack de 23 Luego por aquí Jersey como un poquito Más finito De la talla 18 Estos que son más gorditos Así como de lana gorda De la talla 18 En esta bolsa Tengo metido Todos los sets de gorros Manoplas Es que mirad Mirad que bonito Esto me lo regaló mi hermana Mirad Mirad que bonito Ya tengo este Tengo este Que me viene súper bien Para la nieve Porque además viene Con las manoplas de nieve Este veis que le tenía Cuando era chiquitito Y ahora le tengo Para ahora Y este gorrito Con la braga Y las manoplas Que eso lo tengo Metido en esta bolsa Y luego ya Pues cuando lo necesite O vacíe la cómoda De la ropa de verano Pues lo coloco ahí Y luego ya Estos son Jersey grandes De 23 meses Y esto también Son de 23 meses Así que Voy a meter eso Y ya tengo esta parte Colocada Ahí tengo cosas De Como de más De bebé Muselinas Toallas que ya Logan no usa Esos arrullitos Luego por aquí Tengo la piscina El sacaleches Y esto Porque es que es un desastre Pero esto es así Ropa de Logan de bebé Ropa de Logan de bebé La silla azul Que nos llevamos a la playa Que ya está guardada Por aquí tengo El saco de invierno Que eso sí que lo voy a usar Como la campaña Esta tipo Quechua De Del lecalón Que no la hemos llevado A la playa Pero cuando era bebé Si la usábamos O cuando vamos al río Y tal La usamos La mochila Juguetes de la playa Y ya está Y luego ya esto La balda que tenía aquí Pues la he quitado Que es donde están Los zapatos ahora Y ya he metido Bueno aquí Ropa de bebé De Logan también Chaquetas De así de invierno De 18 a 23 meses Chalecos Y chaquetas Y chaquetas más finitas Para ahora Entre tiempo Y este que lo tengo De navidad Que lo teníamos El año pasado Pero como el año pasado Le quedaba súper grande Pues ya se lo podremos poner Este año Y estos conjuntos Que cuando tengamos Pues algún evento especial O a mí me apetezca Vestirlo súper guapo Pues se lo pondré Y ya está Así que Todo está Más o menos Recogido Buenas tardes 8 de la tarde por aquí Estoy ya en el baño Con Logan ya En su bañito Que ahora ya le estoy haciendo Una hamburguesita de pollo En la frida de aire Con un poquito de puré de verdura Que acabamos de llegar De casa de mis padres Que me voy a estar para allí Porque íbamos a ir Por la tarde a la piscina Pero que vino mi hermana a comer Como habéis podido ver Pero Logan se despertó a las 5 y 5 Y para ir dos horas a la piscina Mi hermana no quería pagar Nosotros tenemos el bono Pero para dos horas No vas a pagar 4 euros Es la verdad Así que Nos hemos ido a casa de mis padres Y a pasar la tarde Nos hemos comido un crepe Vaya por Dios Ya está verdad Pues si me he comido un crepe chicas ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Me quedan dos kilos Para adelgazar Esta sepa que lo tengo que hacer Sí o sí cumplirlo Y me voy a poner A poner ordenador A editar Y a hacer cosas Que yo era hacer Para Logan A Logan le iba a mandar Le iba a mandar A Logan le iba a contar A la guardería En septiembre Bueno en lista de espera Porque iba a ser pública Pero lo hemos pensado mejor Y hemos dicho que no Por ciertos motivos Y entonces Quiero como en septiembre Yo le dedico tiempo a Logan Pero le dedico Según como vaya Adaptándome a mi día No tengo un horario fijo Dedicado a él No de Por ejemplo De 8 a 11 Y cada vez No A lo mejor le dedico Un ratito por la mañana Otro ratito por la noche O toda la tarde O toda la mañana Por ejemplo Es un decir Y en septiembre Quiero hacer como si fuese a la guarda En vez de estar 5 horas Obviamente Lo voy a estar con el 5 horas Dedicándole Pero sí que es verdad Sentarme con él En una mesita Y hacerle juegos educativos Enseñarle cosas Entonces es uno de los objetivos Que quiero hacer con él Ahora para septiembre Y voy a buscar pues cosas Para imprimir la babelería Para enseñarle Para hacer con él actividades De pintar De poner pegatinas Cualquier cosa Que yo vea adecuado a él A su aprendizaje a día de hoy Y a su edad Así que bueno Pues esos son todos los planes Que voy a hacer él Porque hoy Está entrenando Chicas Es que es la pre-temporada Entrenan entre día A la semana Más un partido El fin de semana Así que imaginaros Pero bueno Y mañana Nos vamos a matrizar Por pintura Que tenemos que pintar La casa de su mamá Y la habitación de Long Que también la vamos a pintar Así que es lo que Es lo que vamos a hacer Y vamos a ir a por pintura Luego vamos a ir A la tienda del corcón Y A un chino gigante Que hay Que lo van a liquidar Y lo cierran el domingo Así que vamos a ver Que vemos chollos O qué Pero bueno Que lo veréis en el próximo vídeo Seguramente Así que nada Voy a ver si termino De bañar a Long Me cambio Me quiero duchar Pero os he contado Todo mi día ahora mismo Y el día de mañana Que voy a seguir con él Y a jugar con él Un ratito en la bañera Y a jugar con él Y a jugar con él Gracias por ver el video.